Gracias Raúl. Omar continúa la polémica por la negativa para que el expresidente Alberto Fujimori conceda una entrevista a un medio de comunicación. Su hija Keiko arremetió contra la ministra de justicia y el jefe del INPE. Alberto Fujimori está privado de su libertad de movilidad, pero no está privado de su libertad de expresión. Si se abre esta puerta, lo que tendríamos es, y quiero que la prensa tome conciencia y el país también, de que esos 58.000 internos al día siguiente van a presentar su solicitud y el INPE simplemente va a hacer una mesa de partes. Ya lo dije el día de ayer, el INPE o las cárceles se convertirían en serie de televisión. La polémica está encendida. ¿Debe el INPE permitirle al interno Fujimori darle una entrevista a RPB? ¿Cuáles serían los criterios para esta negativa? Hemos llamado a un criterio víctimo lógico de no dar entrevistas a, no autorizar, mejor dicho, entrevistas a internos sentenciados o acusados de delitos con víctimas directas. Keiko Fujimori asegura que solo son trabas para que su padre no se dirija personalmente a todos los peruanos y conozcan su verdadero estado de salud y sus condiciones carcelarias. Lamento esta actitud prepotente y arbitraria por parte del INPE y de la ministra de justicia. De otro lado, esta mañana el programa Buenos Días Perú descubrió gracias a un minucioso trabajo periodístico la fecha y la hora exacta en las que fueron tomadas las fotografías del lugar de reclusión de Alberto Fujimori. Estas coinciden con el momento preciso en el que la ministra de justicia y su equipo de prensa visitaron las instalaciones de la DIROES, según el cuaderno de ingreso del penal de Barbadillo, la fecha 24 de septiembre. Ingresa la ministra de justicia, señora Eda Rivas, en compañía del presidente del INPE, el señor Pérez Guadalupe. Debido a la contundente denuncia de Buenos Días Perú, la ministra Eda Rivas se vio obligada a aceptar que las fotos las tomó personal de su ministerio. Estas fotos como las otras que tenemos ahí están en un archivo, no es un archivo secreto, por supuesto tiene la reserva de estar en un ministerio, pero no es algo que esté bajo 20 llaves. Keiko señaló que la publicación de estas fotografías son parte de una estrategia intentando mostrar elementos para desestimar el pedido de indulto para su padre. Que tiene una cama clínica, sí pues. Mi padre es una persona enferma y por esas razones tiene una cama clínica. Él necesita de barandas en las noches porque ya ha tenido un accidente. Me parece una bajeza que se haya mostrado fotos del inodoro de mi padre. Y a todo esto, ¿qué pensará Keiko Fujimori de la participación que habría tenido Carlos Raffo en la publicación de los autorretratos de su padre y de algunas otras fotografías? Exceso de voluntarismo de algunos, yo creo que también han interferido dentro de este proceso que es un proceso de solicitud familiar. Gracias.